¿Es presentar invitados a hacer una pregunta básica a cada uno del festival? ¿Requiere ocurrencia? Sí, sí, eso va bueno. ¿Ya empezó? Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo que pasa es que salimos con tantos horarios distintos, diferidos. ¿Ya nos vamos? Ah, no, 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 no. Lo que pasa es que hacen tanta seña detrás de cámara que uno se distrae. Parece que por cable, obviamente, estamos saliendo en la República de Perú, la República de Perú, estamos saliendo por cable. Salud, hermanos peruanos. ¿Cómo hablan los peruanos? ¿Hablan castellano? ¿Hablan castellano? Sí, sí. Hermanos del Perú, ellos en represalia nos están mandando capítulos nuevos de Nubeluz. Fuerte el aplauso para las hermanos peruanos, muchísimas gracias. Presentar invitados. Ahora es. Hoy tenemos un programa espectacular que tiene que ver con la música. ¿Tiene que ver con la música? ¿La ropa? Ah, no, la ropa. Vamos a hacer un programa que tiene que ver con la ropa. No, no, la ropa. Tengo que mostrar. Alessandra era. Alessandra. Yo te agradezco, Alessandra, pero un talle menos me podés mandar. No, hemos combinado con Leopardo, que es la última. Anda bajando, tenés que bajar. Mirá, la falda no es ni corta ni larga. Y Boniface, te quiero decir, como ves, no pude cerrar los de atrás. No sé si se me hinchan las patas por estar acá adentro. Bueno, no importa. Hoy tenemos un programa que trae el ritmo loco que hizo bailar a varias generaciones, a nuestros corazones adolescentes. Hoy los reunimos, después de 30. Pensamos que era imposible traerlo. ¿Vinieron? Ah, están acá. No, lo que pasa es que como miro para el lado de la cámara, ya están todos preparados acá. ¿A quién? No, tenemos el clan de la alegría, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan de ellos? Que tanta alegría con tantas canciones modernas de aquella época, trajeron. Tenemos a Charlie Polverino. Adelante, Charlie. Lo recibimos con un aplauso. Charlie Polverino. ¿Cómo andás, Charlie? ¿Bien? Tomá asiento nomás, ubicáte donde quieras. Tenemos a Bobby Trukman. ¿Vino, Bobby? ¿Cómo te va, Bobby? Tomá asiento nomás. Aquella divina que saltaba contrayendo tanta alegría en sus canciones, Susie Shelton. Estás bárbada, Susie Shelton. El tiempo no pasó para vos. Tenemos a Espumita. Espumita que no te va. Y también vino, acompañando a todos ellos, el Duque Fontán. Duque Fontán, impresionante. ¿Están todos? Sí, estamos. Me parece que... ¿No falta Beto Betún? ¿Falta Beto Betún? ¿Se acuerdan de aquel que cantaba Tengo una novia Boba? ¿Se acuerdan de él? Beto murió. ¿Cómo Beto murió? Murió en el año 74. ¿Pero nosotros lo habíamos invitado y se murió? Sí, se murió. No, no, se murió en el año 74, mientras firmábamos la película El Clan de la Alegría contra los Fantasmas. ¡Qué impresión! Sí, sí, sí. Increíble que no me invitaron al velorio, ¿eh? ¿Hacemos un minuto de silencio o el tiempo es tirano? No, no, no hacemos un minuto de silencio. El tiempo es tirano, no hacemos ningún minuto. No, tomen asiento, tomen asiento porque no nos va a dar el tiempo. Bueno, no importa. Estamos con los creadores de tantos éxitos musicales. ¿Se acuerdan de mi corazón, Son-Son? Sí, sí. El extraño del corte carré. No te olvides, no te olvides de la canción que me hizo famoso. ¿A quién? ¿A mí? Ah, ¿vos cantabas? No, es verdad, es verdad, es verdad. ¿Cuál era? ¿Papá, préstame el auto? Esa no. Aquí ya me acuerdo que quisiera haber bailado, papi, papi, yo te pido, quiero que me hagas un favor, préstame el auto de esta noche para culiar con la Leonor. Bueno, porque le cambiábamos la letra. Ah, le cambiábamos la letra. No, no, no. ¿Cuál era el que vos cantabas? Ya hablaba de mordeme el bomboncito. Ah, el mordeme el bomboncito. Mordeme el bomboncito, de a poquito, de a poquito, que por vos yo me derrito. Bomboncito, bomboncito. Impresionante, ¿eh? Impresionante. Yo me acuerdo que esta canción la llegó a cantar el vicepresidente Perete en el último discurso que hizo desde el Ministerio de Trabajo en Cadena Nacional. ¿Cuántas son, eh? Qué impresionante. ¿Saben que todavía no los reconozco? El tiempo los hizo estragos, porque no los reconozco realmente a cada uno. ¿Cuál irá la que esté? ¿Vos estabas engominada e invitabas a Liz Presley? No, no, Bárbara. ¿Sabés quién era? Ese era Patti. ¿Patti quién? ¿Te acordás? El subcomisario, el ex subcomisario Patti. ¿Patti es que ahora es intendente? Es que es intendente de Escobar. Claro. ¿Por qué dejó la canción, Patti? Mirá que cantaba bien, realmente. ¿Ya está? No, no, no. ¿No les pregunté nada? No, al chico lindo más, chica. Ah, no, que tengo otra pregunta más. ¿Cuál era el chico lindo? El chico, el chico de la punta. ¿Vos hacían hacer? No puedo creer. Todas las quinceañeras morían por vos. Yo tengo que confesar, esto no lo confesé nunca y aprovecho ahora que tengo una cámara. ¿Está la cámara? Aprovecho que tengo una cámara delante. La cantidad de cartas perfumadas que yo te habré mandado, Dios mío. Ay, todavía tengo tus cartas, Bárbara. Las leemos con mi esposa y nos matamos de risa toda la noche. ¿No le sentimos nada? ¿No tomaron nada? No, no, no. Normalmente tenemos las tazas de café. ¿Qué pasó con las tazas? ¿Tampoco hay vaso? Bueno, pero si no hay vaso, podemos lavar los envases del yogur que se devoran ahorita. Y Lizzie que dice que es para dietético y le ponen dulce de leche. Bueno, no importa. ¿Ya está? Una anécdota. No. Una anécdota. ¿Vos vas a contar una anécdota? No, ellos. ¿Quién no habló todavía? ¿Quién sos vos? Yo soy espumita, Bárbara, espumita. Claro, pero en ese tiempo era muy chiquito. Cinco años tenía. Me acuerdo que tenía el pantaloncito muy cortito y se te notaba que vos cargabas a la derecha. ¡Claro! ¡Claro! Tenés razón. Leí de vos. ¿Dejaste el alcohol? Me acordé de una anécdota. Me acordé. ¿Te acordás cuando fuimos al Tigre? ¿Que vos te hiciste caca en el escenario? ¿Quién se cagó? Pero es que siempre me quiere humillar. Siempre me quiere humillar. Bueno, no importa. No te hagas problema. ¿Alguien va a hacer alguna anécdota? ¿Cierro el programa? ¿Tengo tiempo para una anécdota más? ¿Te cuento una? ¿Tengo tiempo? ¿Te cuento una? Me parece que tengo tiempo. Esperame, quiero ver si tengo tiempo. No, porque si no te quedas a hablar. ¿Tengo tiempo o no tengo tiempo? Sí, sí, sí. No tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Bueno, te cuento. Primavera del 64, en Norteamérica, Bitlemania. Acá en Buenos Aires, debut del Clan de la Alegría en el Lunapark. Minuto y medio para salir al escenario y llega la noticia. A Susy Celto le vino el periodo. ¡Qué impresionante! A las 3 de la madrugada, gran escándalo y todavía nosotros sin decidir si salíamos o no. A las 4 de la madrugada... Venga, que tenemos que terminar. Ya termino, ya termino. Mira, que no tengo tanto tiempo. Bueno, si no tenés tiempo, te la cuento después. ¿Tengo otro bloque? No, ya está. Disculpame, se nos terminó el programa. Bueno, pero Venezuela Méndez contaba... ¿Estaba Venezuela Méndez? Sí, sí. ¿Cómo se me va el programa? ¿Me tienen que...? ¿Ya ha terminado? No, pero tengo otro bloque. ¡No tengo otro bloque! Se terminó el programa. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Yo les agradezco a todos por haber venido y... ¿Sabe qué? Queremos terminar con una nota de color. Ustedes que trajeron tanta alegría a la gente, nosotros queremos con uno de nuestros anunciantes... Pasa, pibe. Vení. Tenemos un... Es un litro de pintura para cada uno de pintorerías Petoruti. ¡Ay, mirá! Si no les gusta el color, después lo abrimos y vemos para hacer un cambio... ¿Cómo no? Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para cantar? ¿No tengo tiempo? ¿Qué lástima que no tengo nada? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la canción? ¿Cuál es la alegría? Ritmo, podemos... Me sacaron del aire. Me sacaron del aire. Me sacaron del aire, desgraciadamente. Buena, buena compañía. Don't worry. Bárbara, don't worry. No sé en qué cámara estoy. ¿Ya terminó? Pero Daniel no me dejaron ni despedirme. ¿Sabés que yo tengo que cerrar el problema? ¡Vamos! ¡La de la alegría! ¡No, me sacaron el amor y me dijeron! ¡La de la alegría! ¡Es una buena compañía! Es que nosotros pensamos que al venir todos juntos a lo mejor se nos contrataban. ¡Claro! Y de nuevo podríamos contratar. ¡Quién nos va a contratar! Hacemos un quinto. Este trabajo es insalubre. ¡Gracias!